La violencia relacionada con el narcotráfico y los constantes levantones entre los miembros de las células ligadas a los grupos de narcotraficantes no para y este fin de semana trastocó la untranquilidad de este nobel municipio. El resultado es de seis presuntos sicarios detenidos a quienes se les aseguró dos armas de juego. Además, un hombre y una mujer fueron víctimas de un levantón en hechos que se dieron de manera simultánea durante la madrugada de ayer domingo y que trajo la presencia de al menos una veintena de efectivos del ejército mexicano para su traslado hasta la ciudad de Cancún y ponerlos a disposición de la Procuraduría General de la República. Y es que tras una denuncia ciudadana en el que se reportaba una supuesta transacción de compraventa de estupefacientes durante la madrugada de ayer a esos de las tres y media, elementos de seguridad pública se concentraron en la avenida Boulevard Tulum entre las calles Alfa y Osiris. Después de una miniciosa revisión a dos vehículos, encuentran dos pistolas. Uno de la marca Smith calibre 380 tipo escuadra con un cargador abastecido de seis cartuchos útiles y una más tipo escuadra calibre 9 milímetros sin cargador pero con un cartucho útil. Así como cinco teléfonos celulares y tres radios Nextel. Ahí fueron detenidos Román Chacón Mantía, hermano del excomandante de la Policía Judicial del Estado Alejandro Chacón Mantía. Así como cinco personas más que responden a los nombres de Julio César Sánchez García, José Román Burgos Vega, Martín Lugo Cárdenas, Alfredo Martínez Coral y David de la Cruz Alejo. De 27, 24, 31, 23 y 23 años de edad respectivamente, originarios de Tabasco, Cozumel, Chiapas, Nuevo León y Tabasco. También fueron aseguradas una camioneta roja tipo pick-up de la marca Chevrolet Placas TA 85232 del Estado, así como un Chevy color blanco sin placas pero con permiso provisional para circular número 277-11 expedido en el municipio de Solidaridad. Las diligencias que comenzaron al filo de las 3 y media de la madrugada de ayer terminó a eso de las 2 de la tarde del mismo domingo, con el arribo de un convoy militar con una veintena de efectivos del ejército mexicano, quienes una vez teniendo en su poder a los presuntos pistoleros, fueron trasladados a la ciudad de Cancún bajo un fuerte operativo de seguridad donde ya están a disposición de la PGR.